¿Qué tal juventud trabajadora y responsable? Estás viendo un episodio nuevo de Casi Creativo que hoy habla un poco más sobre ese aparatito que probablemente estás mirando ahora mismo o llevas en el bolsillo. Ese pequeño aparatito que hace que nos veamos menos pero que nos sintamos más unidos. Ese aparatito que cuando se le acaba la batería deja tu mundo en pausa. Tu teléfono móvil actualmente sabe mucho más de ti de lo que te imaginas. ¿A qué hora te despiertas? ¿Cuánto tiempo dormiste? Tu estado de salud, cuántos kilómetros corres, por dónde te mueves, qué te interesa, qué comes, con quién te relacionas y también lo que estás hablando porque dicen que el micrófono anda aunque esté apagado. Como si todo esto fuera poco, esta semana lanzaron un teléfono nuevo que te reconoce el careto. Ahora el teléfono también sabrá lo que estás mirando y tu estado de ánimo. Cuando te vea triste te llama un amigo o te pone un videojuego o una foto picante. Ya se acabaron los psicólogos. Ver lo rápido que avanza la tecnología y la inteligencia artificial es impresionante y a veces preocupante si pensamos en lo que puede ocurrir. Por ahora mejor seguir tratando de pasar menos horas pegados del teléfono con la ayuda del siguiente sketch animado. Pero antes de apagar el teléfono sígueme en Instagram para ver estos cortos y para enterarte de todo lo que pase con Casi Creativo. Un abrazo muy grande, estimada juventud. Y por aquí nos vemos con mucho más la siguiente. Vamos a ver lo que hace Casi Creativo con este tema. Fulano, fulano, día y noche pegado al móvil. Horas y horas detrás de esa pantallita. El que no mira para arriba se estropieza con la piedra. Se estropieza con la piedra el que no mira para arriba. Le roban la bicicleta, le roban la bicicleta, le roban la bicicleta. El que no mira para arriba se pierde las rebajas, se pierde las rebajas, se pierde las rebajas. El que no mira para arriba le quita la novia, le quita la novia, le quita la novia. el que no mira para arriba cruza con la luz en rojo cruza con la luz en rojo el que no mira para arriba lo atropella un carro lo atropella un carro el que no mira para arriba se equivoca y va al infierno se equivoca y va al infierno el que no mira para arriba se lo come el diablo se lo come el diablo que? ya estoy viendo para arriba ¿Cuál es tu intensidad? ¿Qué es lo que tengo que ver?